al salir de la carrera me hubiera gustado que alguien me dijera la verdad que es que según sales de la carrera incluso el año antes de terminar ya tú mismo o tú misma te has convertido en tu punto es decir es recomendable que pienses en ti como una empresa y que como empresa te organices en este vídeo te voy a contar 10 aplicaciones que yo uso con ese objetivo con el objetivo de organizar mi trabajo si no me conoces soy luis santamaría arquitecta y consultora bim llevo mi propia empresa desde hace tres años y también he trabajado como consultor bim independiente unos cuantos años y también he estado como empleada así que creo que te puedo hablar de esto sobre todo porque a mí me hubiera gustado que alguien me contara estas cosas como organizar tu trabajo lo primero que te tengo que contar es cómo yo me organizo por las mañanas o como me organizo nada más empezar el día bien yo según empiezo el día me pasó 20 minutos en una mesa más alta que está aquí chal chal y aquí hago dos columnas o dos folios que te los puedo enseñar por cierto mira qué mono la setita esta de varios ok ahí tengo dos folios uno para ideas creativas que es un volcado vuelco todo lo que se me ocurre de los diferentes proyectos no te lo quiero enseñar exactamente pero cada uno de mis proyectos lo pongo en una rama diferente y de esta forma tengo las ideas de cada cosa porque hace algún sitio en este caso físico y luego por otro lado tengo mis objetivos de la semana y eso me lo apunto en otro folio diferente a pesar de que tenga unas aplicaciones si no está esto no puedes tener nada de todo lo demás primero tenemos que trabajar con nuestra cabeza una vez que eso está hecho los objetivos los traduzco a una aplicación y te viene enseñando ya las aplicaciones que uso y por qué por ejemplo ahora estoy trabajando en este vídeo que se llama aplicaciones para realizar tu trabajo de arquitectura o bim y eso está ya donde en la primera aplicación que te quiero enseñar que es asana utilizo asana y lo tengo todo dividido para organizarme a mí y al equipo si tú estás trabajando solo o sola pues puedes tener igualmente una sana para organizarte a ti mismo lo tengo dividido en producto marketing y creatividad trámites organización personal o sea incluso tengo cosas de personal y luego tengo aquí abajo un tema de despriorizado las tareas que he pensado y que han llegado a sana pero que he decidido posponer lo tengo en un lugar especial es importante que esto esté organizado por ejemplo en marketing y creatividad tenemos vídeos calendario de redes sociales lanzamientos en web familias paramétricas o sea los proyectos que vayan dentro de esta categoría te permite poner los proyectos por categoría y también asignarlos a las personas del equipo por ejemplo mi equipo de marketing pues somos sólo tres pero si nos fuéramos al equipo de productos pues igual teníamos aquí a más personas y viene cada uno de los productos que tenemos hoy en despriorizado solamente tengo acceso yo no solamente te permite gestionar la tarea sino también los permisos de cada tarea y por ejemplo una cosa muy interesante es que te permite asociar cada tarea y cada equipo con un calendario si me voy al calendario pues todo está dicho no solamente lo que hay que hacer sino cuando y esto es algo que tú tienes que tener en cuenta en tu cabeza para organizarte porque si no está en el calendario no existe Da igual que sea asana o que sean otras alternativas parecidas a ella como monday notion slack tráelo lo que tú quieras ten un sitio para volcar tus tareas como primera aplicación segundo y relacionado con esto apuntar las horas y para ello yo utilizo ever hour vas a ver que tengo apuntadas las horas de todas las semanas ahora mismo estoy trabajando en el proyecto leads video y aquí ya me aparece que llevo media hora trabajando con este proyecto esto yo antes no lo hacía no media cuánto tiempo echaba o aplicaba en cada tarea en cada cosa es importantísimo para que luego tú puedas estimar tus tiempos por ejemplo en cualquier proyecto si a ti si tú piensas que estás tardando en hacer un proyecto 20 horas y en realidad es un 80 bueno te está saliendo ni rentable así que eso es importante te voy a enseñar algún proyecto para que lo veas que luego vienen los proyectos por aquí y por ejemplo yo tengo un proyecto por cada cliente y tengo un proyecto también por cada producto porque claro yo trabajo con servicios de clientes de implementación o de los dinamos y por otro lado tenemos los productos también tenemos proyectos para no laborable por ejemplo tenemos eso en cuenta y en servicios tenemos todo lo que tiene que ver con empresas por supuesto no todo el mundo tiene por qué tener acceso a esto si estás trabajando en una empresa aquel al que ha subcontratado a ti te da igual cuántas horas esté trabajando cuántas horas esté tardando a ti lo que te importa es tu equipo directo te voy a poner un ejemplo el proyecto de familias familias es nuestro curso nuevo de familias que va a salir el día 17 de noviembre 18 pues yo aquí puedo ver que ya le hemos dedicado 275 horas y todavía cuando estoy grabando esto queda un mes para lanzamiento así que 265 horas pero un curso nuevo de familias de revito online para principiantes que ya llevamos hechas es decir para un producto que van a ser 25 horas mi equipo ya llevan casi 300 horas utilizadas porque porque si yo grabara todo seguido sin edición sin limpiar para que a ti te lleguen lo esencial y lo que realmente te va a servir para conseguir resultados es lo que hace que tardemos un montón y medio en hacer un curso de los de especialista 3d pero bueno ya sé lo que tardo porque lo tengo aquí todo recogido en ever hour si me habían tiempo ya estoy viendo lo que estoy tardando y puedo ver cuántas horas llevo esta semana y cuántas hice la pasada la anterior anterior y anterior así que mide tus obras segunda aplicación ever hour tercera aplicación o tercer grupo de aplicaciones que igual ya lo conoces pero es que prefiero decírtelo todo el drive en tu drive organizado como si fueras una empresa y si estás organizando tu empresa mucho más por favor te voy a enseñar mis tripas de la empresa esto ahora mismo está organizado así como si fueran departamentos de cualquier empresa porque este caso es una empresa pero cuando yo empecé como autónoma hice exactamente este sistema de organización y lo he mantenido durante los años hasta hoy así que imagínate lo poderoso que es dirección y si eres empleado o autónomo es lo mismo tú eres el director de tu vida así que aplícatelo infoproductos tú no tendrás lo mismo tú no tendrás infoproductos esto ya está mi caso específico comunicación para temas de publi etcétera los clientes es decir quién es tu cliente ideal aquí puedes poner quién es tu cliente ideal a quién estás dirigido si eres empleado también cuál es mi empresa ideal es ser a mi cliente los recursos pues cosas que tienes tú para poder utilizando por ejemplo si aquí tienes tus cursos o lo que sea o si eres una empresa tus recursos pueden ser tus familias de reddit o pueden ser tus plantillas o lo que sea aquí y para los temas de investigación servicio presencial para bueno en mi caso para dar servicios a los que apostan a las empresas de consultoría o los dinamos que hacemos y eso está aquí sistema de calidad tus mínimos importantísimo tus protocolos yo tengo recursos humanos porque de nuevo tengo una empresa los temas que tengo compartido o público informática administración y luego ventas marketing y control de la producción todo eso lo tengo así organizado y lo tengo así organizado desde que arranque porque si ves aquí tengo 2021 2022 pero luego tenemos otra carpeta general y tiene la misma estructura si eres autónomo no es excusa para no organizarte y si te fijas algunas de estas están desde 2018 así que fíjate el tiempo que tiene y ya sé que me puedes decir mira es que yo mi empresa la tengo en la cabeza no es verdad tu empresa la puedes tener una cabeza pero desde luego tener organizado así te ayuda acuérdate de la peli esta de del revés que te salían todas las estanterías de del cerebro un interminable laberinto con estanterías lo he leído en los manuales y que se solían eliminar cosas importantes para no eliminar cosas importantes todo volcado yo utilizo google drive pero igualmente puedes usar la opción de microsoft que muchísimas empresas utilizan para tener un servidor en la red un servidor interno o si eres autónomo también lo puedes tener en tu google drive en la nube o en un ordenador te recomiendo más que sean la red más que nada porque los discos duros externos pueden perderse quedar corruptos y si no ves nada anterior a 2018 en mi drive es porque lo metía en discos duros y tú no sabes cómo me repito de eso hay un montón de temas de consultoría que he perdido de los años 2017 etcétera y si podría recurrir a escribir a cada uno de mis clientes no me parece bien molestables chico así que mejor en la nube que a partir de ahí yo ya no perdido nada más otra aplicación de google que uso además del drive es el calendario si no está en el calendario no existe y te lo enseño tengo puestos en el calendario sólo los hitos en el calendario del drive porque si pusiera todo como lo tengo en la sana pues me volvería loca simplemente tengo los temas que sí o sí no se me pueden escapar te recomiendo que hagas lo mismo por ejemplo tengo un hito importante aquí que es el límite de la funda e para las empresas que quieren subvencionarse nuestras formaciones el límite es el día 26 de noviembre que lo tengo aquí apuntadísimo porque es que es algo que nos preguntan mucho por cierto si estás viendo este vídeo 26 de noviembre de 2021 si eres empresa autónomo para subvencionarte nuestras formaciones que luego en diciembre nos llegan los sustos las cosas que te van a preguntar sí o sí las cosas fundamentales pues yo que tengo que tengo que cerrar una implementación tengo las reuniones y tengo los hitos de ciertos cursos como acelera jefes de bien premium que tengo que una tutoría si eres arquitecto por esto estaba lleno de plazos de entrega reentrega congelaciones de proyecto límites para el cliente etcétera etcétera más cosas utilizo una aplicación que se llama google keep me da igual que utilices el kit que utilices evernote que utilices tres lo que utilices cualquiera de las aplicaciones para apuntar tus ideas y recoger tus ideas pero tu cerebro te suelta ideas cuando menos te lo esperas a mí me suele soltar en la ducha aquí cada uno tiene su momento creativo o cuando voy paseando la mayoría de aplicaciones que te estoy diciendo están para el móvil o sea creo que el 100% de las que te mandado si yo no tengo mano algo para apuntarlo mi idea se va a ir al espacio infinito de mi cerebro y ahí es posible que lo encuentre y es posible que no y qué pasa que cuando luego quiero tener una idea de algún proyecto lo que sea me tengo que sentar con el papel en blanco o con el google doc en blanco y es el momento más incómodo que se te puede pasar para un arquitectón creativo te recomiendo que te apuntes las ideas etiquetadas por proyectos en este caso pues oye si tengo un proyecto con un cliente o una vivienda o lo que sea poner la etiqueta de ese proyecto o de esa idea yo hago esto con los clientes que tengo a pues se me ha ocurrido que para esta empresa en la implementación igual es buena idea que les cuente no sé qué o que hagamos esta familia o hacerles esta automatización o lo hago para los cursos que tenemos pensados hay pues para el curso de familias fíjate qué buena idea porque estaba trabajando este con este cliente esta familia y he pensado que les va a resultar muy útil a las empresas de ingeniería o lo que sea eso lo vuelco en mí en este caso en mi google keep pero antes lo hacía en el en el evernote como hasta que luego me pasó el equip de esta forma cuando me siento a pensar en un proyecto pues reviso todo lo que tenga de ideas de ese proyecto y ya está no tengo que depender de mi traicionero cerebro aplicaciones que utilizo ya para gestionar los clientes o para relacionarme con los clientes me parece súper importante es esta gestión de clientes yo utilizo help scout porque porque de cualquier persona madre mía la cantidad de emails que tenemos de cualquier persona que tengas contemplada o que hayas trabajado con ello que tenga escrito un email tienes un seguimiento de esta persona y eso es súper importante porque si no te puede escribir esta persona en un futuro y decirte oye te acuerdas del email aquel que te escribí no sé cuántos y tú dices madre mía no me acuerdo de este email no sé quién era pero te puedes meter en la persona y de nuevo hay que censurar esto por protección de datos te puedes meter en la persona que sea y aquí te salen todas las conversaciones con esta persona por fecha esta aplicación es de pago pero yo tenía que decir lo que realmente utilizo puede que tú seas estés trabajando en una empresa y no necesites tanta gestión de a quién escribes o a quién no yo lo que hacía cuando estaba trabajando para empresas y cuando empecé como autónoma era tener un sistema de etiquetas que no lo sé si lo ves aquí pero que está por color hinchos y por todo dentro de mi correo dentro del google como se llama esto dentro de gmail así que tienes aquí todo organizado y de esa forma pues puedes localizar tus correos por etiquetas porque es esto importante bueno por ejemplo nosotros a final de año vamos a cerrar por una muy buena temporada y cuando te digo muy buena temporada es que no sé ni cuándo lo vamos a volver a abrir todos los cursos que tienen que ver con programación vamos a cerrar dynamo laica pro vamos a cerrar python instamep y dynamo player estas cuatro formaciones las vamos a cerrar porque queremos centrarnos en otros servicios u otras cosas que tenemos abiertas por ahora eso nos dice que no se vaya a volver a abrir eso significa oye pues que de momento tenemos programado un cierre y no sabemos cuándo lo abriremos entonces aunque yo cierre un curso quiero seguir sabiendo qué personas eran de ese curso quiero seguir teniendo en contacto con las personas que eran de él y quiero poder seguir atendiendo les entonces aunque una cosa se cierre no significa que la gente que ha confiado en ti se vaya por eso para mí es tan importante tener este sistema para saber quién es quién y si has trabajado conmigo pues saberlo y saber todo nuestro recorrido juntos por supuesto esto está protegidísimo o sea necesitas si trabajas con clientes que cumplan la ley de protección de datos etcétera etcétera siguiendo la misma dinámica de los temas web o los temas que son importantes organizar en la web para enviar muchos correos esto te va a ser útil sobre todo si tienes una empresa nosotros utilizamos mailteam pero hay muchísimas alternativas a este programa puedes visualizar los emails que has mandado por ejemplo nosotros el último que hemos mandado a la gente que está suscrita a la newsletter de especialista 3d que yo no sé si no está suscrito o suscrita a que esperas mandamos cosas súper chulas es el anuncio de que el día 17 y 18 de noviembre tenemos la masterclass de la premiere del curso de familias a la gente que está suscrita en esta newsletter les hemos enviado pues esta guía de familias que les ha llegado directamente al correo claro nosotros tenemos miles de personas a las que enviar emails por eso utilizamos mailteam que es una aplicación para enviar muchísimos emails si tú eres autónomo o si trabajas para una empresa te recomendaría por lo menos tener instalado la aplicación de boomerang en tu gmail que es este simbolito de aquí para que para poder mandar mensajes programados hace lo mismo que me team pero a escala más discreta dios mío tengo 21 mil mensajes no pasa nada todo va bien todo bien todo bien todo bien así que útil para poder enviar emails y tenerlo organizado otros dos programas que utilizo uno de ellos es mind map que realmente no es que sea un programa es una aplicación en la web que puedes crear mapas gratuitos y que lo que hace es organizar un poco tus pensamientos en plan pues hacer el vídeo después del vídeo este caso que por ejemplo hacer el proyecto del cliente entonces luego dices que necesito para hacer el proyecto del cliente vale catastro hacer una reunión con el cliente luego necesito cerrar el presupuesto este es el objetivo la reunión cerrar el presupuesto puedo decirle que necesito mostrar mis ideas mostrar ideas lo que sea a mí me ayuda para organizar mis ideas en un esquema de decisiones de forma sencilla mind map puntocom y me resulta realmente útil y la última aplicación que te quiero recomendar y que mi equipo ha descubierto hace muy poco es para organizar tu comunicación no sólo tu trabajo sino tu trabajo es tu comunicación con la gente nosotros hemos empezado a utilizar discord ok aquí está toda la comunicación con el equipo vale pues asistencia de dirección yo lo tengo aquí organizado qué pasa tú puedes controlar aquí tus diferentes categorías puedes hacer diferentes categorías en plan pues los clientes el equipo que si canales de voz que si las categorías con los profesores los servicios lo que sea y te sirve para tener organizada tu comunicación con tu equipo o con tus clientes que puede servir discord es una aplicación que se utilizaba al principio para la gente que jugaba videojuegos para poder jugar juntos en plan servidor de voz y al final acabado convirtiéndose en un auténtico organizador de comunicación yo antes de utilizar discord utilizaba azul y utilizaba la opción pagada de zoom luego hemos utilizado la de meet google meet y veo mucha gente que utiliza la opción de microsoft todas son opciones válidas lo importante es que tengas un sistema para poder comunicar si eres de una empresa seguramente ellos tengan su propio sistema de comunicación y por eso lo he dejado para el final que te parecen estas aplicaciones para realizar tu trabajo a ver si has llegado al final del vídeo por favor déjame un emoji con un déjame un emoji de fuego porque vas a trabajar a fuego si utilizas todos estos métodos para realizar tu trabajo así que déjame ese muy de fuego espero que haya resultado realmente útil también me puedes dejar un comentario de cuál piensas empezar a utilizar no sé si hay un hashtag por ahí por twitter que se llama no todo es bien bueno pues este vídeo este no todo es bien ahora yo mi trabajo como mi manager y como persona que tiene una empresa de bim utilizo estas aplicaciones así que espero que te sirvan si estás aquí creo que este vídeo te puede resultar muy útil y por supuesto te puedes suscribir al canal nos vemos